El señor presidente es el presidente del país y no fue el presidente que lo mandó a matar. Fueron los grandes agiotistas banqueros de nuestro país, de un sistema donde nosotros y él es un títere de esas pulpos que hoy viven en la nación, que no se sacian. Entonces ellos no podían aceptar lo que estaba sucediendo con este grupo que ya se dijo, se dijo que es un grupo revolucionario que quería desestabilizar el país. No lo digo yo, lo dijo el jefe de la policía. Entonces en esta situación ya se sabe entonces que eran jóvenes rebeldes que estaban en una situación de redimir lo que está pasando en nuestro país. Lamentablemente John no oyó a sus padres, no quiso llevarse para ese de los consejos míos, por eso él no hizo ningún contacto con la familia. Se desprendió para no involucrarnos a nosotros. Gracias. 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 Gracias.